En Galicia un día yo escuché Una vieja historia en un café Era de una niña que del pueblo se escapó Anduría joven que voló Lloran al pensar dónde estará Más nadie la quiere ir a buscar Anduría la llamaron los que allí dejó Torna pronto a puerto por favor Mi abuelo está junto al hogar Abre y me sonríe con maldad Abre y me sonríe con maldad Anduría es joven Volverá, ya lo verá Es un pajarillo sin pluma En un día gris se posará Su misterio ya no lo será El nombre Anduría Ya jamás se lo dirá Pero mientras tanto ¿Dónde está? ¿Dónde está? Anduría, ¿dónde está? Anduría, ¿dónde está? Anduría, ¿dónde está?